Robert Violante Robert Violante es solo una de las desafortunadas víctimas de David Berkowitz, consiguió sobrevivir, pero quedó prácticamente ciego y con graves secuelas motrices después de que el asesino le disparara en pleno rostro con un revólver de alto calibre el 31 de julio de 1977. Su novia Stacy Moskovitz, con quien se encontraba en el momento del ataque, falleció pocas horas más tarde debido a las graves heridas. Este sería el último crimen cometido por el asesino tras una larga seguidilla de incidentes, en donde podemos contar asaltos con cuchillo, tiroteos e incendios, pues además era pirómano. Al mismo tiempo, se convertiría solo en la punta del iceberg de un caso tan extraordinario que incluso a día de hoy siembra cientos de dudas. Entre 1976 y 1977, la ciudad de Nueva York conoció al que sería probablemente uno de los asesinos más temidos de su historia. Más de 17 millones de personas estaban completamente aterrorizadas por los tiroteos aleatorios que un demente estaba realizando en las calles sin un móvil identificable. La prensa lo había apodado el asesino del calibre 44 debido al arma utilizada en las balaceras, pero este, en una desconcertante carta que dejó a las autoridades, decidió acuñar su propio alias, bautizándose y pasando a la posteridad como el hijo de Sam, un nombre que aún a día de hoy estremece a los neoyorquinos. Nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Estados Unidos, y recibió el nombre de Richard David Falco, pero tanto su padre como su madre decidieron darlo en adopción, pues se separaron poco después de su nacimiento. Nathan y Perl Berkowitz, una pareja de clase media, decidió adoptar al chico, bautizándolo como David Richard Berkowitz. A la edad de 5 años, se enteraría que fue adoptado, lo que despertaría en él cierta necesidad de atención y ansiedad. Desde pequeño, David fue un niño sumamente problemático, mentiroso y tímido, sin embargo esa timidez, acompañada de fuertes depresiones, se alternaba con arrebatos de violencia y odio hacia los demás. Se frustraba fácilmente, y solía encerrarse a oscuras en el armario cuando se enfadaba, lo cual ocurría con bastante frecuencia. Poco y nada podían hacer sus padres ante semejante carácter. A pesar de ser un chico tímido en la escuela, en algunas ocasiones se mostró agresivo y encaró a otros compañeros. Era de estatura promedio, pero fornido, y si bien tenía fama de ser alguien más bien retraído, con algunas personas podía mostrarse bastante intimidante. Uno de sus excompañeros de clase explicaría años más tarde el cómo Berkowitz demostró ser un misógino cuando ni siquiera se había convertido en un adolescente. Llegó a crear un club de odiadores de las mujeres, el cual tuvo un par de adeptos que muy posiblemente lo conformaron por llamar la atención. Sin embargo, ese odio en David Berkowitz era muy real. Aún así, detrás de ese comportamiento provocador, Iris Gerard, una vecina de David por aquellos años, aseguró que se trataba de un chico atento y simpático. Es probable que estuviese enamorado de ella en secreto, pero era incapaz de confesarlo. En 1967, Per Berkowitz, la madre adoptiva de David, fallecería de cáncer cuando éste tenía 14 años. Algo que lo dejó completamente destrozado. Al mismo tiempo, comienza a sentir un profundo odio por las chicas que lo rechazan. La realidad era que no resultaba atractivo en ningún aspecto. Era desaliñado, monótono, frío y nada interesante. Pero él las culpaba a ellas por no tomarlo en cuenta. Sentía envidia de las parejas que veía por los parques y las espiaba mientras se besaban. Las calificaciones de Berkowitz en la escuela eran pésimas, aunque algunos profesores pensaban que podía estar padeciendo de depresión tras la muerte de su madre. La realidad era que no sentía motivación por absolutamente nada, a pesar de ser un chico relativamente inteligente. La relación con sus compañeras de clase seguía siendo prácticamente nula, pues se quedaba callado cuando estaba frente a ellas. Las odiaba en silencio, como si fuesen las culpables de su propia ineptitud. Debido a su temperamento, era un chico de pocos amigos, brecha que se acrecentó cuando varios de ellos comenzaron a consumir marihuana, pues Berkowitz temía alguna represalia por parte de su padre. Años más tarde, en 1971, su padre adoptivo, Nathan, vuelve a contraer matrimonio. David no se llevaba bien con su nueva madrastra, así que decide enlistarse en el ejército. Estuvo tres años en Corea, en donde mantendría su primera relación sexual con una prostituta. Para su mala suerte, se contagió de una enfermedad venérea, lo que no hizo más que acrecentar su ya exacerbado odio hacia las mujeres. Tras su vuelta a los Estados Unidos, la relación con su padrastro empeoró aún más. Tenían constantes discusiones y David llegaba al extremo de golpearse a sí mismo frente al espejo, preso de incontenibles ataques de ira. Es entonces cuando decide arrendar un pequeño departamento en el Bronx, con el fin de independizarse. Durante ese periodo, se desempeñó en diversos empleos. Poco tiempo después, quizá motivado por la solitaria vida que estaba llevando, decidió buscar a sus padres biológicos. Por medio de una guía telefónica, logró dar con la dirección de su madre y una hermanastra, y les envió una postal. Días después, se produjo el reencuentro. Comenzó a visitarlas con regularidad, en vista de que era siempre bienvenido. Durante este periodo, parecía sentirse feliz. De cierto modo, creía haber recuperado a su verdadera familia. A pesar de esta nueva vida, David Berkowitz estaba lejos de sentirse satisfecho. El resentimiento que tenía hacia las mujeres, seguía creciendo al igual que sus fantasías violentas. Imaginaba cómo sería matarlas y experimentar placer con ello. Acostumbraba a acechar a muchachas jóvenes y parejas de enamorados en los parques, como venía haciendo desde la adolescencia. Hasta que por fin, decidió dar un paso más. Durante la Nochebuena de 1975, Berkowitz condujo su automóvil hasta un sector oscuro de la ciudad. Y vio a una solitaria mujer que salía de un supermercado, pasada las 19 horas. Se acercó sigilosamente y le clavó un cuchillo en la espalda antes de darse a la fuga. Pero aquello no acabaría ahí. Pocas horas después, comenzó a seguir a una menor de 15 años llamada Michelle Forman, a la cual apuñaló en un pulmón la cabeza y el pecho, dejándola tendida en la acera antes de volver a huir. La chica logró incorporarse y pedir ayuda. Por suerte, las dos víctimas sufrieron heridas leves y lograron recuperarse. Pero aquellos serían los primeros indicios de la sed homicida que estaba enloqueciendo a Berkowitz. A pesar de que este segundo ataque fue denunciado a la policía, no se pudo dar con el sospechoso, el cual saboreaba su impunidad recorriendo las calles en donde había apuñalado a ambas jóvenes, sintiendo una gran satisfacción. Ciertamente, la experiencia de atacar a dos mujeres en una sola noche, había conseguido excitarlo. Sin embargo, el arma escogida no resultó práctica ni letal. En junio de 1976, y por la suma de 130 dólares, consiguió comprar un revólver Bulldog de calibre .44 con un cargador de 5 disparos. Un arma un tanto inusual y de poca precisión, pero terriblemente mortífera a corta distancia. Con ella, comenzaría una nueva etapa criminal, como asesino en serie. Poco antes de comenzar los tiroteos, David Berkowitz se mudó a Junkers, al norte de Nueva York, en donde conoce a un par de sujetos que decían estar interesados en las ciencias ocultas, algo que desde la adolescencia le había llamado poderosamente la atención. Sus padres adoptivos eran judíos y siempre había llevado una vida ligada a sus creencias, pero tras la muerte de su madre, comenzó a mostrar una clara apatía hacia todo lo que estuviera relacionado con la religión. Sus nuevos amigos lo invitaron a una reunión en la cual se presentaría ante un grupo sectario autodenominado los 22 discípulos del infierno. Por primera vez en su vida, David se sentía aceptado. Prácticamente al mismo tiempo, comenzó a mostrarse cada vez más retraído con su familia y empieza a escribir crípticos mensajes en las paredes de su departamento, algunos de ellos con connotaciones satánicas. Aunque había conseguido un trabajo como cartero, que le proporcionaba cierta estabilidad, ciertamente aún se sentía frustrado. A principios de 1976, las visitas a la casa de su madre se volvieron menos frecuentes. Su hermanastra comenzó a preocuparse, pues David acusaba constantes dolores de cabeza y le recomendó visitar a un médico, pero no le hizo caso. La noche del 29 de julio de 1976, cuando Berkowitz contaba con solo 23 años, salió a la calle con su revólver calibre 44 cargado, listo para matar. Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, se encontraban charlando dentro del vehículo de esta última, frente a la casa de Donna, cerca de las 1 de la madrugada. Cuando Donna abrió la puerta del automóvil para irse a casa, ambas notaron a un joven que las observaba a pocos metros, con una bolsa marrón en la mano. De pronto, el sujeto sacó un revólver y comenzó a disparar. Las dos muchachas cayeron gravemente heridas, mientras el padre de Donna, que se encontraba dentro de la casa, al oír los disparos, salió a socorrerlas, pero el atacante ya se había esfumado. Jody Valenti recibió una bala en la cadera y logró sobrevivir. Sin embargo, Donna fue herida en el cuello y se desangró camino al hospital, en los brazos de su padre. El Bronx era, por aquel entonces, un barrio de mafiosos italoamericanos y se pensó que podía tratarse de un ajuste de cuentas. También se barajó la posibilidad de que el ex novio de Donna hubiese sido el autor de los disparos. Aquellas primeras hipótesis quedarían descartadas casi de inmediato por la policía. Jody Valenti se encontraba en estado de shock y no logró describir de manera muy detallada al atacante. Solo recordaba que era un sujeto joven de no más de 30 años, robusto y de cabello rizado. Al mismo tiempo, el gran calibre del arma utilizada en el tiroteo llamó la atención de los investigadores. Eran balas del 44, principalmente diseñadas para su uso en carabinas y fusiles, pero también utilizadas en algunos modelos de revólver. Su potencia y el retroceso que produce la convierten en una munición que dificulta su asertividad a larga distancia en un arma de estas características. Los meses pasaron y el caso se fue enfriando. No había pistas ni nada que explicara aquel ataque. Algunos agentes de policía comenzaron a sospechar que algún inepto sicario de la mafia había confundido su objetivo, asesinando a una chica completamente inocente. Por su parte, David Berkowitz se sentía extasiado. Había matado a una chica y se encontraba fuera de toda sospecha. Aún así, procuró ser cuidadoso y esperar un tiempo antes de volver a actuar. El 23 de octubre, Rosemary Keenan, de 18 años, y su novio Carl Denaro, de 20, se encontraban en la zona de Queens, un lugar bastante alejado del Bronx en donde se había cometido el primer ataque. Rosemary conducía al vehículo mientras Denaro iba en el asiento del copiloto. Pocos minutos después de haberse detenido en un lugar solitario, Denaro recibió un tiro en la parte posterior del cráneo, a muy poca distancia. El atacante se había acercado por detrás y los había sorprendido mientras conversaban, desarrajando cinco disparos, de los cuales solo uno dio en el blanco. La única bala que recibió Denaro le destapó el cráneo, pero por suerte no le dañó el cerebro. Fue necesario intervenirlo de urgencia e implantarle una placa de metal. El joven había estado a centímetros de la muerte. Lo cierto era que Berkowitz había confundido a Denaro con una mujer, pues éste llevaba el cabello largo en el momento del ataque y en ningún momento lo vio de frente. El asesino se había propuesto eliminar exclusivamente a mujeres jóvenes y de no ser por esta confusión y el hecho de que erró los otros cuatro tiros, la víctima habría sido sin lugar a dudas Rosemary Keenan. Tras las investigaciones, no se pudo corroborar el móvil del ataque. Los agentes jamás sospecharon que se pudiese tratar del mismo sujeto que mató a Donna Lauria en el incidente del 29 de julio. Un mes más tarde, el 27 de noviembre, un nuevo tiroteo se registró en la zona de Queens. Esta vez, las víctimas eran dos chicas de 18 y 16 años de edad. Joan Lomino y su amiga Donna Demasi fueron baleadas por un sujeto que les preguntaba por una dirección. Ambas lograron sobrevivir, pero Joan quedaría parapléjica tras recibir un disparo en la columna. Ambas coincidieron en que el atacante era un sujeto rubio y de pelo largo. La policía estaba perpleja ante los antojavisos ataques y las contradictorias descripciones de los testigos. A esas alturas y con víctimas vivas, aún no tenían certeza de cómo lucía realmente el asesino. El 29 de enero de 1977, un nuevo asesinato conmovió a la comunidad. Joan Diel y su prometida Christine Fromm, de 30 y 26 años respectivamente, fueron sorprendidos por un sujeto que les disparó con un revólver mientras se encontraban dentro de un automóvil. Joan Diel resultó ileso, pero Christine Fromm recibió un disparo en la cabeza que le costó la vida. El 3 de marzo, el asesino volvería a atacar. La víctima, Virginia Boskerichan, había sido ultimada de un tiro en el rostro a muy corta distancia mientras conducía su automóvil después de haber asistido a la universidad. Eran las 19.30 horas y un testigo logró ver a un sujeto de aproximadamente 1.80 de estatura que se alejaba corriendo del lugar. También especificó que el sospechoso se cubría el rostro con un pasamontañas. La policía redobló sus esfuerzos e inició un plan llamado Código 44, el cual hacía alusión al asesino que intentaban atrapar. Hasta el momento, poco se sabía de la presencia de este homicida que cada cierto tiempo salía a la calle pistola en mano para disparar sobre el primero que se le cruzara por el camino. No había dudas de que se trataba de un asesino en serie. Sin embargo, las descripciones del sospechoso otorgadas por los testigos diferían de forma tan notoria que se barajó la posibilidad de que se tratara de varios sujetos armados con un único revólver. Aquello simplemente complicaba aún más el caso. El 10 de marzo de 1977 en el One Police Plaza de Nueva York, el comisario de policía citó a la prensa para dar la noticia de que un asesino en serie estaba suelto en la ciudad. Aunque varios agentes hubiesen preferido mantener la investigación en secreto, resultaba imperioso poner en alerta a la ciudadanía, pues todo el mundo corría peligro. Tras aquel comunicado de prensa, toda la nación se paralizó por el terror. Los titulares del día 11 de marzo resultaron alarmantes. El nombre del asesino del calibre 44 apareció en todas las portadas y tanto en radio como en televisión se comunicó que el FBI estaba tras la pista de un escurridizo y peligroso asesino serial que atacaba sin previo aviso. Se describió al sospechoso como un sujeto de aproximadamente 1.80 de altura, de raza blanca, complexión normal y cabello oscuro. Aquella descripción, sin embargo, despertaba dudas entre los mismos agentes, pero se optó por revelar esta información en vista del gran revuelo que causó el caso en la ciudadanía. Las mujeres comenzaron a teñirse el cabello rubio o simplemente se lo cortaban, asustadas por encajar en el perfil de víctimas del asesino. Las calles de Nueva York parecían un desierto cuando se acercaba la noche. Todos se encerraban en sus casas aterrados por la presencia del asesino del calibre 44. Por su parte, David Berkowitz estaba fascinado. Casi no podía creer toda la conmoción que causaron sus cobardes ataques. Aquello que había comenzado como una simple fantasía iracunda se había convertido en algo mucho más grande. Más allá de los asesinatos, se estaba volviendo famoso. Incluso tenía un apodo otorgado por los medios de comunicación que resultaba ciertamente intimidante. Toda esa publicidad no haría otra cosa que entusiasmarlo aún más. El 16 de abril de ese mismo año, cerca de las 3 de la mañana, una joven pareja que se encontraba aparcada en la zona del Bronx fue baleada en el interior de su vehículo. David Isou y Valentina Surinay fueron encontrados con dos balas en la cabeza cada uno. Valentina había fallecido instantáneamente pero su novio se encontraba aún con vida cuando fueron hallados por la policía. Lamentablemente David solo sobrevivió un par de horas tras llegar al hospital. En el lugar del tiroteo se encontró una carta dejada por el asesino. Aquello sobrecogió a los agentes de policía quienes comprendieron que la situación seguiría empeorando pues por lo visto se enfrentaban a un verdadero loco. Parte de la carta decía lo siguiente Policías déjenme que los acose con las siguientes palabras Volveré Volveré Esto debe ser interpretado como un Bang 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 U La misiva firmada por un tal Mr. Monster estaba dirigida al jefe de policía a cargo del caso aseguraba que seguiría matando aunque a esas alturas nadie suponía lo contrario La policía procuró ocultar la carta pero un periodista consiguió verla y publicó algunos fragmentos en una columna del Daily News Aquello solo consiguió asustar aún más a la población El 30 de mayo el asesino envió una carta directamente al Daily News específicamente al columnista Jimmy Breslin la cual fue publicada durante los días siguientes En ella enumeró varios nombres que en teoría ayudarían a la investigación policial El Duque de la Muerte El Rey Malvado Los 22 discípulos del Infierno y John Weedis violador y sofocador de niñas jóvenes Aquella carta despertó muchas dudas a los investigadores quienes comenzaron a creer que el asesino solo estaba jugando con ellos enviando mensajes crípticos y sin sentido con el único fin de confundirlos Por último dejaba claro su nuevo y definitivo apodo pues venía firmada Desde ahora se le conocería como el hijo de Sam Parte de la nota decía lo siguiente Sam es un chico sediento y no permitirá que deje de matar hasta que sacie su sed de sangre Señor Breslin no crea que porque lleva un tiempo sin oír de mí me he echado a dormir No al contrario sigo aquí como un espíritu que vaga por la noche Sediento hambriento apenas si me detengo a descansar ansioso de complacer a Sam me encanta mi trabajo El 25 de junio Judy Plácido de 17 años y un joven llamado Salvatore Lupo fueron atacados por el asesino el cual los valió mientras se encontraban en el interior de su vehículo Afortunadamente ambos salieron con vida del tiroteo Un testigo aseguró haber visto a un hombre alto y regordete salir corriendo por un callejón cerca del lugar de los hechos Al día siguiente la noticia se encontraba en la primera plana de todos los periódicos del país El hijo de Sam se había convertido en el enemigo número uno de los Estados Unidos y cientos de policías se unieron a la búsqueda del desquiciado homicida Además de los desconcertantes tiroteos provocados por el hijo de Sam y que tenían aterrorizada a toda la comunidad Nueva York estaba en medio de una tremenda crisis financiera Sumado a esto una severa ola de calor hacía que toda la situación fuese aún más insoportable El 13 de julio sin embargo todo se salió de control Conocido como el gran apagón de 1977 la ciudad de Nueva York se quedó completamente a oscuras debido a un corte del suministro eléctrico que acarreó graves consecuencias Miles de familias se encerraron en sus casas aterradas temiendo ser la próxima víctima del hijo de Sam Sin embargo al mismo tiempo miles de personas salieron a las calles para saquear negocios y cometer todo tipo de vandalismo Los saqueos afectaron a unas 1.600 tiendas se registraron más de 1.000 incendios 550 policías fueron heridos en diversos enfrentamientos y se arrestaron a unas 4.500 personas involucradas en los incidentes los cuales incluso continuaron el 14 de julio a plena luz del día se estimó que el costo de los daños tras el gran apagón superaban los 300 millones de dólares así con la moral abatida los neoyorquinos fueron testigos pocas semanas más tarde de un nuevo tiroteo El 31 de julio de 1977 Stacy Moskovitz de 20 años y su acompañante Robert Violante se encontraban aparcados en una zona oscura y solitaria a la cual solían acudir parejas durante la noche Eran las 2.35 de la madrugada cuando fueron acribillados dentro de su vehículo Durante el tiroteo otra pareja se encontraba muy cerca del lugar y tras llamar a la policía declararían que el atacante era un hombre blanco de pelo largo y rubio al mismo tiempo ambas víctimas eran trasladadas de urgencia al hospital Moskovitz fallecería 38 horas después mientras que Robert Violante sobrevivió por poco aunque quedó casi completamente ciego pues el asesino le había disparado a la altura de los ojos sin embargo la policía contaría con más pistas de las que esperaba en este último ataque varias personas habían visto al asesino otra pareja que se encontraba cerca de un parque escucharon disparos y minutos después vieron a un hombre de contextura maciza y con cabello rubio y largo salir corriendo y montarse en un Volkswagen amarillo antes de salir a toda velocidad por la calle un vehículo de similares características había sido visto anteriormente en otra de las escenas del crimen lo que hizo pensar a la policía que éste pertenecía al asesino la pareja que vio al sospechoso hizo un alcance que llamó la atención de la policía y era que el cabello del sujeto parecía una peluca la misma noche de los ataques David Berkowitz se encontraba merodeando por el lugar Cecilia Davis una vecina del sector le había visto deambular durante varias horas hasta que el hombre se acercó a un automóvil Ford Galaxy aparcado y arrancó del paradrisas una multa que le habían cursado minutos antes un par de policías por estacionarse frente a un grifo Berkowitz estaba muy enfadado mientras la mujer lo observaba con curiosidad hasta que éste se dio cuenta comenzó a mirarla de forma amenazadora y Davis decidió entrar a su casa la cual estaba ubicada a solo un par de metros horas más tarde escucharía los disparos y al mirar por la ventana observó como el mismo sujeto se subía al vehículo para huir a toda prisa durante días la mujer no sabía si comentarle a la policía lo que había visto pues temía por su vida estaba segura de que se trataba del afamado hijo de Sam y tenía miedo a que éste comenzara a acosarla finalmente acudió a las autoridades y les contó todo lo que había presenciado aquella noche tras varios días de investigación se logró dar con las multas que se tomaron en aquel parque la noche del 31 de julio el único Ford Galaxy de los registros era el perteneciente a un tal David Berkowitz que vivía en Pine Street 35 en Junkers el agente de policía James Justice realizó un llamado a la comisaría de Junkers y se comunicó con una operadora de nombre Whit Carr al informarle que estaba trabajando en el caso del hijo de Sam y que necesitaba los registros de un sujeto llamado David Berkowitz la mujer se exaltó según ella lo conocía y tenía serias sospechas de que era el asesino que tenía aterrado a toda Nueva York aunque no contaba con ninguna prueba la operadora le dijo al detective que Berkowitz vivía cerca de su casa y que estaba segura que había intentado incendiar su propiedad además de haber herido al perro de la familia con un revólver Sam Carr el padre de Whit le comentó al detective que Berkowitz lo había amenazado en diversas ocasiones sobre todo porque según él su perro no lo dejaba dormir el detective James Justice comenzó a indagar en el vecindario y encontró varias historias similares con respecto al extraño sujeto algunos vecinos de la zona estaban seguros de que él era el responsable de varios amagos de incendio cometidos en sus viviendas otro propietario del sector le dijo al detective que alguien asesinó a uno de sus perros de un tiro y que además había recibido varias cartas de amenaza poco antes del incidente Berkowitz resultó ser un vecino sumamente conflictivo el cual discutía constantemente con la gente del barrio acusándola de formar parte de un grupo mágico que solo buscaba perjudicarle cuando los especialistas y grafólogos tuvieron acceso a las cartas de amenaza notaron que la letra era idéntica a las misivas enviadas por el hijo de Sam David Berkowitz se transformó inmediatamente en el principal sospechoso el 10 de agosto de 1977 los detectives Ed Ligo y John Longo fueron enviados a comprobar la identidad de Berkowitz al acercarse al edificio en donde vivía los agentes reconocieron el Ford Galaxy del sospechoso que estaba estacionado a plena vista en un arrebato quizá impulsado por la desesperación de detener al escudidizo asesino uno de los agentes abrió la puerta del vehículo y encontró un rifle comando Mark III un arma a todas luces ilegal y de una potencia destructiva considerable ningún ciudadano de los Estados Unidos podía deambular por las calles con semejante armamento al abrir la guantera encontraron una carta que iba dirigida al sargento James Shia el jefe del equipo Omega que estaba a cargo de la investigación los agentes quedaron perplejos habían dado con el hijo de Sam varias horas más tarde David Berkowitz sería encañonado por varios agentes de la policía cuando se subía a su automóvil Ford Galaxy afuera de su departamento le sonrió de forma amable y se entregó sino con irresistencia puso las manos sobre el techo del coche mientras uno de los policías le pidió que se identificara a lo que Berkowitz respondió tú lo sabes sabes a quién tienes el agente insistió dime a quién tengo Berkowitz lo miró y sonrió de oreja a oreja soy el hijo de Sam tras ser interrogado David Berkowitz confesó todos y cada uno de sus crímenes también admitió ser el autor de las cartas de amenaza y aseguró que sólo seguía las órdenes de un perro poseído por un demonio la mascota de Sam Carr su vecino según Berkowitz el animal lo tenía completamente obsesionado y no lo dejaba dormir con sus ladridos poco después comprendió que se estaba comunicando con él telepáticamente y le ordenaba salir a la calle a matar mujeres David había descargado su revólver sobre aquel perro después de mandarle una carta de amenaza a Sam Carr pero el animal había sobrevivido también admitió haber cometido 1488 incendios pues además era un pirómano su carrera como maníaco incendiario había comenzado en 1974 dos años antes de convertirse en un asesino serial las autoridades parecían aliviadas tras la detención del criminal la pesadilla había durado un año dejando la cifra de 6 muertos y 7 heridos cuando el temido hijo de Sam apareció por primera vez ante las cámaras de televisión tras su captura todo el mundo quedó conmocionado Berkowitz era un sujeto regordete desaliñado y de mirada inocentona distaba mucho de la imagen monstruosa que le había dado la prensa sin embargo sonreía mientras le tomaban fotografías estaba disfrutando de sus minutos de fama y se sentía orgulloso cuando la policía allanó su departamento descubrieron que vivía en un verdadero chiquero en las murallas había cientos de escritos de connotación satánica cruces invertidas pentagramas y otras incoherencias al lado de un boquete que había en la pared se encontró el siguiente graffiti Hola soy el señor Williams y vivo en este agujero tengo muchos hijos que estoy convirtiendo en asesinos esperen a que estos crezcan todas las evidencias sumada a los asesinatos desorganizados y las declaraciones incoherentes apuntaban a que el acusado posiblemente era un enfermo mental aunque algunos tenían serias dudas los exámenes psiquiátricos dictaminaron que David Berkowitz padecía de esquizofrenia paranoide pero que aún así se encontraba apto para enfrentar un juicio de hecho más de algún especialista sospechó que podía estar fingiendo locura para evitar ser enviado a la cárcel y terminar en un centro psiquiátrico los noticiarios no paraban de hablar sobre el caso del hijo de Sam y fue primera plana durante varias semanas mientras que diversas manifestaciones exigían que fuera puesto tras las rejas de una buena vez un año más tarde el lunes 8 de mayo de 1978 David Berkowitz fue trasladado a la corte suprema de Brooklyn en una frugoneta blindada para evitar cualquier tipo de atentado una vez iniciado el juicio Berkowitz se comportó como un verdadero desquiciado profiriendo amenazas burlándose de los padres de Stacy Moskovitz llamando la puta en repetidas ocasiones e incluso provocó un alboroto al intentar saltar desde una ventana de la sala de tribunales ubicada en el séptimo piso finalmente se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a 365 años de cárcel pero la historia no acabaría ahí la enorme fascinación que trajo este caso no podía ser acallada varios de los testigos insistían en que Berkowitz no era el sujeto que vieron huyendo de las escenas de los crímenes aún no se explicaba la presencia del hombre rubio y de cabello largo que también fue visto en algunos de los tiroteos ni tampoco el misterioso Volkswagen amarillo existía la posibilidad de que Berkowitz contase con un cómplice por su parte el condenado aseguró que había actuado solo lo que no se explica es por qué en alguno de sus ataques se mostró como un asesino preciso y letal mientras que en otros resultó ser más bien inepto fallando casi todos los disparos varios aspectos los oscuros comenzaron a aflorar en el caso uno de ellos fue el hecho de que Berkowitz aseguró que jamás había conocido en persona a su vecino Sam Carr aquello resultó sumamente extraño sobre todo si tomamos en cuenta que supuestamente lo había amenazado por los ladridos que daba su perro por las noches además de tomar su nombre para crear su distintivo apobo Sam Carr a su vez reconoció que él tampoco había visto en persona a Berkowitz y que solo se enteró de su existencia cuando su vecino le había mostrado otra carta de amenaza en donde también decía que mataría a su perro poco después la mascota de este vecino fue encontrada muerta Sam Carr recibió una carta similar la cual decía si no haces callar a ese perro me veré la obligación de matarlo poco después el pastor alemán de Sam Carr fue baleado aquella misma carta sería comparada con varias de las misivas que Berkowitz envió tanto a la policía como a la prensa y que terminarían por incriminarlo el hecho de hacerse llamar el hijo de Sam significaba que de alguna forma Berkowitz estaba obsesionado con su vecino lo que parece extraño es que jamás lo conoció en persona ni siquiera lo había visto a lo lejos ¿qué sentido tenía todo aquello? ¿eran solo los delirios de un esquizofrénico o acaso había algo más tras los crípticos mensajes del asesino? el periodista llamado Maurice Terry quien siguió el caso tras el encarcelamiento de Berkowitz encontró un cúmulo de evidencias que lo hicieron dudar de que este fuese el único responsable de los asesinatos sus investigaciones fueron duramente criticadas en un comienzo ya que este caso en particular se había convertido en una verdadera mina de oro para la prensa y no era descabellado pensar que un sujeto sin escrúpulos solo buscara beneficiarse de la cuestionada fama del hijo de Sam sin embargo sus descubrimientos resultaron sorprendentes e incluso llevaron a reabrir el caso Terry se encontraba obsesionado con las cartas enviadas por el asesino durante su reinado de terror en Nueva York si bien parecían incoherentes algo le decía que en ellas se encerraba un misterio que no había sido dilucidado por los investigadores del FBI en una de estas misivas Berkowitz mencionaba a los 22 discípulos del infierno agrupación satánica que en ningún momento fue identificada ni investigada por la policía durante el juicio de hecho ni siquiera sabían de su existencia Terry descubrió además que el vecino de Berkowitz Sam Carr tenía dos hijos John y Michael al parecer ambos odiaban a su padre pero lo más sorprendente era el hecho de que uno de ellos John Carr conocía a Berkowitz y era un sujeto rubio y de pelo largo el cual coincidía con las descripciones del segundo atacante que algunos testigos aseguraron haber visto en las escenas de los crímenes Terry comenzó a investigar al sujeto pero palideció cuando supo que John Carr era conocido con el sobrenombre de Weedys John Weedys violador y sofocador de niñas jóvenes era una de las pistas que había entregado el hijo de Sam en una de sus delirantes cartas enviada el 30 de mayo de 1977 al Daily News en ella también mencionaba al duque de la muerte el rey malvado y los 22 discípulos del infierno si los 22 discípulos del infierno y John Weedys no eran una simple invención de Berkowitz ¿quiénes eran los otros sujetos que nombraba en aquella misiva? ¿existían realmente? ¿era John Carr un asesino también? Terry decidió encontrar y entrevistar a John lo antes posible mientras intentaba ubicar a su sospechoso Terry se enteró que en Nueva York durante los ataques atribuidos al hijo de Sam más de 80 perros fueron hallados despellejados en las afueras de Walden a una hora de Junkers donde vivía el asesino era evidente que Berkowitz estaba obsesionado con los perros pero ¿era posible que además fuera el autor de aquellas matanzas? algunos chicos de la zona de los hallazgos un sector boscoso y deshabitado le comentaron a Terry que en el lugar una secta satánica realizaba todo tipo de ritos y sacrificios animales el nombre de los 22 discípulos del infierno volvía a salir a la palestra desconcertando al joven periodista intuyendo que estaba cerca de dar con algo grande Terry acudió a la policía y planteó sus descubrimientos pero sus intentos por convencerlos fueron en vano pensaron que solo se trataba de un periodista en busca de celebridad Terry no bajó los brazos y continuó con su investigación en 1978 Terry dio con el paradero de John Whittiscare sin embargo estaba muerto había sido hallado en una pequeña ciudad de Dakota del Norte llamada Minot según el informe policiaco se había suicidado con un disparo de escopeta en la boca sin embargo al revisar la ficha aquello resultaba bastante sospechoso algunos policías le comentaron a Terry que aquel suicidio parecía en realidad un asesinato cerca del cuerpo de Carr se encontraron unas iniciales escritas con sangre que rezaban SSNIC un sujeto que se quita la vida con una escopeta difícilmente podría escribir algo con su propia sangre Terry Terry se dio cuenta que SSNIC solo podían significar una cosa Son of Sam New York City como si fuese poco en la palma de la mano de John Carr se había escrito con sangre el número 666 lo que no dejaba duda alguna al menos para Terry que los 22 discípulos del infierno eran una organización satánica mucho más numerosa y temible de lo que parecía con todas estas pruebas Terry volvió a acudir a la policía y esta vez sus investigaciones fueron tomadas en serio el fiscal de Queens se vio obligado a reabrir el caso inesperadamente inesperadamente el mismo Berkowitz escribió una carta a un predicador de California en ella y sin saberlo confirmaba muchas de las sospechas de Terry en realidad no sé cómo empezar esta carta pero hubo un tiempo en que fui miembro de una secta secreta prometí mantener el secreto o enfrentarme a la muerte y por ello no puedo dar su nombre esta secta se componía de una mezcla de prácticas satánicas que incluía las enseñanzas de Alistair Crowley y Eliphas Levi sus pretensiones eran y lo son aún hoy sanguinarias esa gente no se detendrá ante nada incluido el asesinato Maury Terry por su parte dio con el paradero del hermano de John Michael Carr pero nuevamente se encontró con un cadáver Michael había fallecido en un accidente de tránsito al estrellarse con un poste a alta velocidad aún así había algunas dudas en torno a aquella muerte que podían indicar la participación de terceros en febrero de 1979 David Berkowitz realizó una sorprendente conferencia de prensa en la cual aseguró que todas sus historias con respecto al perro satánico que lo ordenaba matar eran completamente falsas según él simplemente las había inventado para que todo el mundo pensara que estaba loco poco tiempo después decidió enviarle una misiva a Maury Terry pues sabía que llevaba años estudiando su caso en ella le confesó que todas las evidencias encontradas en su departamento el día de su detención habían sido un simple montaje para simular demencia en caso de ser atrapado el cuarto de Berkowitz era un verdadero desastre el día que fue allanado por los agentes de policía sin embargo la cama un sofá un equipo estéreo y un montón de ropa fueron sacadas del departamento solo una semana antes de su arresto todos aquellos símbolos satánicos y el hoyo en la pared también fueron realizados en ese mismo periodo de tiempo Berkowitz dio los nombres y valores de la compañía que arrendó la camioneta para dicha operación y Terry confirmó que los precios eran los que señalaba el acusado en otra carta David Berkowitz le contó a Terry que en una ocasión intentó obtener empleo en una perrera pues según sus propias palabras alguien necesitaba perros creo que comprende lo que intentó decir de inmediato Terry recordó los más de 80 canes sacrificados en las afueras de la ciudad de Walden Nueva York tras un par de entrevistas el periodista corroboró la veracidad de las declaraciones de Berkowitz en otro mensaje enviado a Maury Terry Berkowitz le pidió lo siguiente llame a la oficina del sheriff de Santa Clara en California por favor pregunte al sheriff que le ocurrió a Arliss Perry el 13 de octubre de 1974 se había denunciado el hallazgo de un cadáver en la iglesia de la universidad de Stanford la víctima había sido una muchacha llamada Arliss Perry la cual fue golpeada y asfixiada antes de ser asesinada con un picayelos que le clavaron en el cerebro los detalles que Berkowitz le entregó a Terry acerca de este crimen nunca aparecieron en la prensa y solo los conocían agentes que estaban involucrados en el caso definitivamente David Berkowitz sabía mucho más de lo que se pensaba Terry además parecía haber encontrado vínculos entre los 22 discípulos del infierno y el mismísimo Charles Manson aquello se podía traducir en una investigación impensadamente colosal tanto que los recursos no darían abasto para concluirla el 10 de julio de 1979 David Berkowitz fue degollado por un prisionero dentro de la cárcel pero logró sobrevivir fueron necesarios 53 puntos de sutura los cuales abarcaban desde el costado izquierdo del cuello cruzando la garganta hasta la nuca tras el ataque Berkowitz se negó a delatar a su agresor aunque aseguró que aquel intento de asesinato había sido instigado por los seguidores del culto satánico al cual había pertenecido por lo visto estaba hablando más de la cuenta y trataron de hacerlo callar años más tarde el tosudo Maurice Terry consiguió averiguar el nombre del líder de la secta Roy Alexander Radin un magnate que vivía en California sin embargo había sido asesinado en 1983 llevando todas las investigaciones a un nuevo sin salida Terry es el autor de un libro llamado The Ultimate Evil en el cual plantea todas sus hipótesis y el seguimiento del caso David Berkowitz recibió cientos de cartas y visitas en la cárcel no solo lo buscaban personas morbosas y fanáticas de los asesinos seriales sino también psicólogos criminólogos escritores y periodistas todos querían saber más acerca de su historia y llegaron a ofrecer grandes cantidades de dinero para que el asesino les entregara información exclusiva en vista de que las propuestas monetarias ofrecidas a Berkowitz comenzaron a aumentar llegando a cifras alarmantes la ciudad de Nueva York decidió crear la ley del hijo de Sam la cual estipula que ningún criminal puede acceder a beneficios económicos por la producción de libros películas u otros similares relacionados con las historias de sus crímenes David Berkowitz ha pasado por varias prisiones como la de Zin Zin y Attica aunque actualmente se encuentra recluido en la instalación correccional de Chabangang en el condado de Ulster Nueva York a través de los años Berkowitz ha cedido varias entrevistas a distintos medios de comunicación y ha manifestado constantemente su arrepentimiento sin embargo también ha demostrado ser insensible inestable y un mentiroso patológico nunca se mostró realmente afectado por los crímenes que cometió y en varias ocasiones ha cambiado la versión de los hechos lo único que repite una y otra vez es que fue poseído por un demonio que lo impulsó a coger su revólver y salir a matar a la calle al mismo tiempo reconoce que sentía un profundo odio hacia las mujeres pues éstas lo ignoraban desde un punto de vista psicológico el no reconocer los errores propios o siempre endosarle la responsabilidad de éstos a un tercero es una característica clásica de los psicópatas es probable que las voces en su cabeza o la posesión diabólica no sean más que excusas para justificar sus actos en una entrevista Berkowitz llegó a decir que lamentaba el hecho de que Cristo no se le hubiese aparecido antes insinuando que de haber sido así no habría realizado los tiroteos esta es otra forma de manifestar que los crímenes fueron impulsados por fuerzas que él no controlaba en un vano intento por victimizarse muchos asesinos seriales se han acercado a la religión una vez tras las rejas como una forma de demostrar que han cambiado y que ya no representan una amenaza para la sociedad como por ejemplo Luis Alfredo Garavito Wesley Doe o Jaime Cárdenas el asesino de Sucre lamentablemente se ha comprobado en infinidad de ocasiones que psicópatas de estas características jamás se rehabilitan y si llegan a salir en libertad es muy probable que continúen asesinando cuando Berkowitz comenzó a concretar sus fantasías las asesinas se sorprendió al darse cuenta que se estaba transformando en un criminal famoso lo que alimentó su sed de protagonismo de la noche a la mañana dejó de ser un don nadie y se convirtió en un sujeto peligroso y temible aunque anónimo posiblemente ese anonimato lo llevó a crear al hijo de Sam su alter ego con el fin de que sus actos fueran claramente identificables y lo consiguió podemos asegurar que los asesinatos cometidos por Berkowitz comenzaron como el reflejo de su misoginia y desprecio por la vida humana pero que al mismo tiempo consiguieron saciar su necesidad por llamar la atención muchos asesinos seriales prefieren cometer sus crímenes estrangulando o apuñalando Berkowitz sin embargo utilizó un revólver los asesinos en serie de este tipo que utilizan armas de fuego para asesinar también suelen ser pirómanos respondiendo a la necesidad de cometer actos destructivos a una distancia moderada el mismo Berkowitz confesó haber perpetrado 1488 incendios en todo Nueva York confirmando las teorías de los especialistas con respecto a este tipo de perfil criminal a día de hoy David Berkowitz con 67 años dice ser una persona completamente distinta en 1987 se convirtió al cristianismo evangélico y aseguró que ya no quería ser conocido como el hijo de Sam sino como el hijo de la esperanza desde entonces se ha dedicado a aconsejar a los reclusos más problemáticos y realizar charlas religiosas orientadas a temáticas como el perdón y la redención además de redactar ensayos para ciertos sitios web cristianos en una entrevista cedida a la televisión hace poco tiempo declaró esa era una entidad demoníaca a la que estaba sirviendo en mi ignorancia y en mi vergüenza siento que se había apoderado de mi mente y mi cuerpo y me rendía ante esas fuerzas oscuras lo lamento con todo mi corazón pero eso fue hace más de 40 años si este vídeo te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo en la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro monstruos humanos un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen para comprar y este el número que es inferior con los asesinos Gracias por ver el video.